¿Y en dónde fue baleado este señor? Como le vuelvo a repetir, en el trayecto de la carretera Baños del Inca y Acanora. No tengo el lugar exacto, pero en ese lugar fue encontrado por los bomberos y trasladado al hospital regional. No podría decirles si es un ajuste de cuentas, el proceso de investigación lo tiene investigación criminal. Se están realizando posiblemente las diligencias para determinar la forma y circunstancias, cómo han ocurrido los hechos o cómo esta persona fue víctima de agresión con arma de fuego. ¿Qué parte del cuerpo ha sido? En el tórax. Tiene tres disparos. La situación de él me parece que se ha sido operado. Tengo conocimiento que está en una situación estable. ¿Tres disparos? ¿De qué lugar es el coronel? Él es del natural de Mainas, Loreto. ¿Tres disparos? Así es. ¿No hay ningún detenido? ¿Solamente se ha auxiliar? Sí, se ha auxiliar la persona, se están realizando las investigaciones preliminares con la participación del Ministerio Público. ¿Cómo se lo controla? Esta persona indica que se le encontró sentado al borde de la carretera. Gracias. 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 Gracias.